Buenas Saiyans, ¿qué tal? Vamos hoy a hablar de el Rises Attack, también vamos a hablar un poquito de lo que son los Key Boost, un montón de habilidades que básicamente es el support, esos personajes que dan soporte al equipo y que a mí en lo personal no puede faltar al menos uno por equipo. Para mí son uno de los personajes, uno de los grupos de personajes que más benefician a tu equipo, puesto que hacen que aumente el ataque, la defensa, el Key o algunos. Vamos a decir antes de nada a diferenciar lo que viene siendo el Personal Attack Boost de lo que vendría siendo también como podemos ver aquí mucho, mucho, mucho más abajo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El, a ver que estamos ya cerquita para que lo veáis, el Ally Attack Boost, ¿vale? Una cosa es el Personal, el que se dan a uno mismo y otra cosa es los aliados. Vamos a ver, por ejemplo, Bellito Blue LR, ¿de acuerdo? Él dice ataque y defensa más 60%. Ya está, esto significa para él mismo, es decir, es para su propia carta. Por ejemplo, yo que se voy a poner aquí, este, ¿vale? Tenshinhan, el primero que me ha salido de la lista de 200.000 que tengo aquí, ¿no? Él dice que a los tipos Tekki más 3, ¿no? O por ejemplo, yo que se voy a picar a este, ataque más 33% por todos los aliados, ¿no? Para todos los aliados. Es decir, una cosa es que solo ponga ataque más 33% o más 33% al empezar el turno o cuando hace un super ataque o para todos los aliados, ¿no? En este caso vamos a ver los que son para todos los aliados, ya que los que tienen ataques para él mismo, por ejemplo, como hemos visto antes, ¿no? Pues Bellito Blue son personajes que prácticamente todos o casi todos tienen algún tipo de boost para ellos mismos, ¿no? Bueno, bastantes, no vamos a decir casi todos tampoco porque tampoco es así, pero bastantes tienen un ataque y defensa o lo que fuera para ellos mismos, ¿no? Vale, vamos a ver primero una serie de personajes que son muy potentes, muy buenos. Son los support por excelencia de los equipos monocolor. Ya no los conocéis algunos, vamos a hablar de ellos. Pues bueno, por ejemplo, Hit y Kabe son los STR, los support STR. Ellos dan a los tipos STR, Ki más 3, pero bueno, Kabe diría que a los super STR les da ataque y defensa más 40% y Hit solo daría a los extreme STR el ataque y defensa más 40%. ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, o sea, que tus personajes defiendan un 40% mejor y ataquen un 40% más, se nota bastante, bastante, bastante. Sí que los podemos utilizar en categorías, pero pensar que ellos simplemente van a estar beneficiando solo a los tipos de su corona, a los tipos que están marcados aquí, ¿no? En su pasiva. Entonces, los STR tipos, Ki más 3, a todos los STR, pero a los extreme, esto, ¿no? Pues ese ataque y defensa más 40%. Cabe hacer lo mismo, pero para los super, luego tenemos aquí, pues, super Buu, que es exactamente igual en los extreme, Ki más 3 a los tipos físicos en este caso, y ataque y defensa más 40% los extreme. Tenemos a Gohan, que, bueno, pues, también tiene este ataque y defensa más 40% a los tipos super físicos, y a los físicos en general, pues, aquí más 3. Una cosilla que quería comentar sobre este super Buu, y es que es muy interesante, es uno de los healers que ya hablamos de él, y recuperar el 15% de tu vida siempre que haces super ataque, ¿no? Independientemente del daño que hagas. O sea que, fantástico, es muy buen personaje, y de hecho, me gustaría que volviera el banner físico para tirar unas cuantas piedras y intentar conseguir a este personaje, porque es buenísimo, y aún no lo tengo, no lo tengo, de hecho, ni a Gohan, la verdad, a ninguno de los dos. Y este Buu, pues, me haría bastante, bastante falta en mi equipo. Luego estaría, pues, tanto el Vegetta del Scouter, como el Gohan Niño de la Planeta Mech Saga, que ambos son, pues, los supports para cada tipo, 40% de ataque y defensa a su extreme o a su super, y 3 de Ki a los inteligencia. Luego tenemos, pues, por ejemplo, a Célula Segunda Forma y a Tenshinhan, que los tenemos aquí. De hecho, me gusta que tengan más o menos un poco de relación, ¿no? Porque Hit y Kabe, Gohan y Buu, hemos visto también antes ahora a estos dos, a Pei, cuando digo yo, a... Lo diré, Célula y Tenshinhan, ¿no? Que tienen como enfrentamientos entre sí. Bueno, pues, ellos son 40% también a los tipos super o a los tipos extreme. Luego tenemos Pan y Metal Rildo, que, bueno, pues, también tienen su pequeño encontronazo, ¿no? Es decir, son cartas más o menos, en cierta manera, relacionadas, y me acabo de dar cuenta en este momento. O sea, que curioso, dejadme abajo en los comentarios si vosotros os habíais caído en este punto o no. Yo, la verdad, que digo, acabo de caer en este mismo momento. Y bueno, pues, Pan sería a los super agilidad, 40% de defensa, y Rildo, pues, a los extreme. Y siempre respirando, por supuesto, el 3 de Ki. Esto es lo bueno que tiene, es que estos personajes, en general, pues, que, bueno, voy a dar un montón al equipo con ese 40%. Por ejemplo, curiosamente, pues, Pan también aumenta el ataque a los todos aliados un 25% cuando hace su super ataque. Por lo cual, Pan todavía está mejor, ya que si ataca a la primera, pues, da este 40% y, aparte, un 25% más de ataque a todos los aliados durante ese turno. Por lo cual, es fantástico, fantástico, fantástico. Vale, viendo todo esto, luego hay ciertos personajes, como, por ejemplo, podría ser Whis, que da este Ki más 2 y ataque y defensa a todos los aliados, ¿de acuerdo? Esto, pues, utilizarlo en cualquier equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo utilizamos en una categoría tipo Realm of Gods, le estás dando aquí más 2 y ataque y defensa más 20% a todos los Realm of Gods. Lo cual viene super bien, ya que no tiene ningún tipo de restricción de a los tipos agilidad, o a los tipos tech, o a los tipos lo que fuera, sino a todos los aliados, ya sean super extreme. Porque, como Movis también, por ejemplo, Pan solo les daba este boost, o sea, el Ki le da a todos, ¿no? A todos los agilidad, pero el boost solo se los da la super agilidad. Bueno, aquí es a todos, ya que no especifica absolutamente nada, dice, para todos los aliados. Pues, bueno, también, Kami es uno de ellos también, el Kami físico, que no lo tengo en esta lista. Pero el Kami físico también da aquí más 2 y ataque y defensa, de hecho, más 25%, por lo cual sería un poquito mejor. Pero, bueno, Wiss en cierta manera creo que funciona por Links y demás un poquito mejor que Kami, pero, bueno, que también sería otra opción. Luego tenemos este cooler, bueno, vamos a hacer aquí Kami. Tenemos este cooler, que es el Docker Awakened de este de aquí abajo, el del torneo. Ya tiene bastante tiempo este personaje y es un support que, la verdad, todo se ha dicho, funciona super bien en su equipo extreme agilidad. Ya que a los tipos agilidad les da ataque y defensa más 40%. O sea, wow, si en Token creo que era un 30, un 35, por ahí andaba, pero vamos, un 40% es mucho, ¿vale? Es prácticamente lo que estábamos viendo con Metal Rield, en este caso, sería un sustituto. No nos daría aquí, pero sí que nos daría eso. Y luego, aparte, pues también podríamos meterlo muy bosses, pero claro, tendríamos que, solo daría boost a los agilidad. Por ejemplo, le daría boost a Turles, le daría boost al Bojack Agilidad, a Golden Freezer, a gente así, ¿de acuerdo? Pero no le daría, por ejemplo, a Prolly LR, por ejemplo, a Bojack LR. No que son otros tipos, solo le daría a los de Agilidad. Este Vegeta les da a los Agilidad, STR y físico, Ki más 2 y ataque y defensa más 25%. Este Vegeta lo nombro porque es un Vegeta muy antiguo y créanme que con ZF, si no recuerdo mal, lo compartía con los niños LR, que también compartía Shattering the Limits con los niños LR, por lo cual le está dando 10% de, bueno, 15% de ataque y 2 de Ki, ¿vale? Básicamente. O sea que, fantástico. ¿Se habían corrido Ries? No lo tenían, no, no lo tenían ellos. Pero vamos que, fijaos que está dándole un poquito de esto y luego, aparte, los 2 de Ki son 4 de Ki, más el 15% más el 25% son un 40% de ataque y defensa a los niños LR y 4 de Ki. No está mal, ¿vale? O sea, es un personaje que puede funcionar si tenemos a los niños LR, nos falta algún personaje ahí que meter, ¿no? En un modo de Agilidad o en lo que fuera, pues ahí lo tendríamos fácilmente, ¿no? Obviamente está solo en Pure Science y Full Power, por lo cual en otros equipos pues flackearía, pero en un modo de Agilidad podría funcionar y bastante bien. Es un muy buen amigo para ellos. Y digo, me apetecía nombrarlo un poquillo, ¿no? Luego tenemos a Pan. Pan no da aquí. Como podéis ver, ataque y defensa solo más 30% para todos los habilidades cuando la vida es 30% por encima. Hay una pequeña restricción. Pero Pan funciona muy bien. Creo que sus links con GT y demás y First Battle, por supuesto, pues va a ayudar bastante al equipo en general. No está destinada a ser una gran linkeadora, pero sí que está muy bien para dar este boost de ataque y defensa. Aparte, entra muy bien en Shadow Dragon Saga porque GT es un link completamente común. O sea, todos los personajes de Shadow Dragon Saga tienen el link de GT por el cual iba a estar aportando ese 2 de ki que a lo mejor generalmente suele haber en los supports. 2 de ki, 3 de ki, dependiendo. Y ataque y defensa más 30% siempre, ¿no? Y aparte, si le ponemos la primera, pues un 25% adicional, ¿no? Un 55% total de ataque para todos los aliados. También la puedes poner en Ibris Saiyan. No será tan común el link de GT, pero a lo mejor sí que puedes ver a alguno que trogó en Saiyan Lineage y demás. Vas a tener también algún de ahí, no sé, en Kamehameha y First Battle, por supuesto, ¿no? Vas a tener bastantes links de ataque por aquí. Ibris Saiyan, pues ya digo, funcionaría más o menos bien, aunque tampoco sería la más óptima etapa. Pero creo que es un personaje que se le tira mucho hateo, pero que funciona realmente bien en ciertos escenarios, ¿no? Turles. Turles tiene, yo creo, al menos para mí, el título del mejor support del juego hasta ahora. Que a todos los aliados de King Mastery y ataque más 40%, sin ningún tipo de restricción, también es genial, ¿no? O sea, creo que ninguno da King Mastery y ataque más 40% a todos, si no recuerdo mal. Hay algunos muy buenos, hay ataque y defensa más de 5% y demás, o más 40 incluso, pero sin Ki. Entonces, ahí está. Yo creo que ahora mismo, y dejadme abajo también en los comentarios, ya que estáis por aquí, cuál es vuestro support favorito, ¿no? Antes de que tengáis el vídeo, si queréis, podéis esperar, ¿no? Igualmente también sabéis que en la wikia, pues tenéis, cuando veáis estos, ¿no? Alight, attack, boost, pasif, por pasivas, ¿vale? Podéis verlos absolutamente todos, que hay un montón, pero bueno, nos quedamos de momento por aquí viéndolo. Ya digo, lo malo de Turles es que cuando se transforma, pues deja de dar este support, empieza a ser una unidad que nos cura, ¿vale? Nos cura el 15% de vida a los enemigos, super, les baja la defensa un 80% al empezar el turno y demás. Va a pegar muy duro, pero pierde ese support que generalmente, por casi lo que llevamos a Turles en todos los equipos, ¿no? Ya digo, para el equipo que vais a llevar, ya sea Extreme Agilidad, ya sea Low Class Warrior, ya sea Movie Boss, ya sea Pure Science, va a estar este Turles por el support simplemente, porque va a hacer que tus personajes peguen super duro. Luego, uy va, perdón, aquí lo tengo. Luego, ataque y defensa más 35%, sería topo, ¿vale? O sea, es una burrada este personaje, funciona super, super bien, especialmente en Realm of Gods, ya que en Realm of Gods también tenemos Shocking Speed bastante bien y tenemos el link de Tournament of Power. Generalmente este es ya un link muy común en el juego y como podéis ver, pues es fantástico, funciona super, super bien. En Universe Survivor Saga también podrá funcionar muy muy bien en ambos supports y eso sería un support más de categoría. También lo podemos usar en Super STR, ¿de acuerdo? Pero, claro, lo que queremos decir es eso, que va a funcionar mejor en estas dos categorías, ¿no? Pero en Super STR también funcionaría bien. Aparte a todos los enemigos de defensa menos 50%, lo cual también pues está bastante bastante bien. Luego tenemos al Saiyaman. Saiyaman no da ataque y da defensa, ¿vale? Ki más 4 y ahí defensa más de 50%. Solo a los super, ¿vale? A los tipos super, pero oye, es Ki más 4 y está muy bien. Ya sabéis que Majin Busaga es casi casi el mejor support del juego porque, wow, o sea, Ki más 4. O sea, personajes como Ultimate Gohan, personajes como Super Vegito que tienen muy poco link de Ki o que es un poquito más complicado hacerle sacar el 12 de Ki no es super ataque, pues que aparezca este personaje en rotación es una bendición. Ya digo, es un LR, es fácilmente llevable al 100%. No estamos buscando un super pegador, un hiper pegador, por supuesto. Pensad que no es su cometido, no es pegar, su cometido es aportar el Ki alrededor del campo y aumentar esa defensa, ¿no? Y aparte a los enemigos extreme les baja la defensa un 70%, lo cual no está nada mal. Luego tenemos este Gohan. Este Gohan también es uno de los mejores support del juego. Ataque y defensa más 35%. Esto es incondicional, no hay ningún tipo de función ni nada. No es que tenga el mejor set de links, sí que es verdad que vamos a aprovechar muy bien Shocking Speed. Shocking the Knives para los LRs y por supuesto Super Saiyan, Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, que algunos tienen, Z-Fighters también por ahí se puede, digamos, aprovechar, Kamehameha también. Pero realmente es un support que te está dando ataque a todos, ¿no? Ya digo, no tengo Rainbow y planeo hacerlo Rainbow más adelante porque es un support que me gusta bastante. Ya digo, no está destinado a pegar, pero sí que está destinado a hacer que tus personajes más fuertes, pues que peguen un 35% más, ouch, eh, o sea, duele bastante. Luego tenemos este Gohan, y ojo, porque yo en principio pensaba que este Gohan era como el Awakened de este, pero no, son personajes diferentes, ¿vale? Pero hacen algo muy parecido. Primero este Gohan del torneo, pues da a los tipos Super Ki más 2, ataque y defensa más 25%. Este hace a los tipos Super Ki más 2, ataque y defensa más 30%, y a los Extreme Enemigos le baja la defensa al 50%, o sea, es ligeramente superior. Que la verdad es que, es que han reciclado la carta realmente, o sea, han puesto exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, han cambiado un poquito la líder skill, el Greatly Races Attack por el Ratchet Stun, ¿no? Porque este Stunia y este, pues aumenta su ataque. Pero vamos, que en lo general pensaba que hubiera sido mejor hacer un Dokkan Away que era este y quedar bien, ¿no? Pero bueno, pues han dado este y ya está, yo digo, ambos son muy parecidos. Un set de Links, pues, bueno, realmente Prepare for Battle, aquí lo tenemos mejor. Kamehameha, Super Saiyan, y bueno, pues también funcionaría a los tipos Super, ¿vale? Solo a los Super, no a los Extreme, les daría, pues, un buen boost. Pero bueno, en Majin Busaka vas a llevar generalmente Super, en Hybrid Saiyan vas a llevar generalmente Super, ¿vale? Próximamente todos son Super en Hybrid Saiyan, ¿no? A lo mejor hay algún Extreme... Bueno, sí, fijaos aquí, Goten, Trunks y Gohan de GT son Extreme. Y, no, pues ya está, pero todos son, obviamente, son Supers. Luego también tenemos este Vegito, Vegito Tech, también es un support increíble, va a funcionar muy bien por temas de Links. Ya que tienes Fuse Fighter, lo vas a llevar mucho en Majin Busaka o en Portara, pues, Fuse Fighter, vas a tener Supreme Power, vas a tener ataque... Bueno, Fuse Battle, vas a tener Power of Star by God, Prepare for Battle, vas a estar prácticamente por todo el campo. O sea, que realmente por temas de Ki más o menos vas a funcionar bien con 2 y 2. Y luego, aparte, estás dando un 30% de ataque y defensa para 2 ariados. Y encima, si lo ponemos el primero en el turno, pues va a dar un pequeño boost más para los ariados, un 25% más. O sea, que es capaz de sacar un 55% de tu ataque, lo cual es mucho, 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 creedme. No tenemos este Piccolo, este Piccolo me encanta. A los tipos Extreme Classes de aquí más 3, ataque más 25%. Aparte, en ciertos equipos en Resurrected Warriors, ¿no? Pues vas a tener mucho Shattering de Limits con algunos que otros LRs, como podría ser, por ejemplo, Bojack o Majin Vegeta. Va a estar funcionando muy bien con ellos. También tienes Nightmare generalmente para varios villanos. Y Thirst of Conquest más o menos lo puedes sacar, pero no sé hasta qué punto podría sacarlo en Resurrected Warriors. Pero bueno, hay Nightmare igualmente, con Shattering de Limits ya está dando 2 de aquí, más 3 por pasiva, más el ataque más 25%. O sea, que está bastante, bastante, bastante bien. Es un personajazo en el fondo, ¿eh? O sea, ya digo, para lo que es, realmente no son, digo personajazo no porque peguen 2 millones de daño, sino porque hacen que tus personajes puedan llegar a pegar esos 2 millones de daño, ¿no? Con estos 25% de ataque, esos 30% de ataque, 40% de ataque, pues suman bastante, bastante. Luego tenemos Metal Cooler. Metal Cooler es a todos los aliados, les da ataque más 30%, incondicional. Y a los Extreme les da aquí más 2, ¿no? O sea, que está bastante, bastante bien. Te está dando, generalmente en un equipo de villanos funciona mucho mejor, pero que va a estar dando ese 2 de aquí, ahora que es más 30%. También con Shattering de Limits, con Fear and Faith, que es un link muy común en cuestión de villanos. Con Shocking Speed, que muchos villanos también lo tienen. Y luego, generalmente, si lo pones con Eros, pues también va a funcionar ese 2 de aquí. Nightmare, Strongest Client Express, Thirst of Conquest, pues para un poquito más de ataque y demás. Y lo puedes meter también en Resurrected Warriors o Movie Bosses. En ambas categorías funciona muy bien. Lo tengo Rainbow, este personaje, y os puedo decir que va súper, súper bien. Ya digo, no es pegador, ni mucho menos, pero ayuda bastante que esté ahí con buenas estadísticas de defensa y demás, pues para atañar un pelín mejor. No da ataque, o sea, no da defensa para todo el mundo, pero oye, ahí, funciona más o menos bien. Luego tienes también este Goku, que hemos visto al principio, ¿no? Pues ataque más 33% a todos los aliados. Ya sabemos que es además el mejor amigo de Goku Super Saiyan 4. No sé si será también el mejor amigo casi, casi del Full Power, o Super Saiyan 4 Full Power. Pero andará más o menos por ahí. También tendrá GT, tendrá Saiyan... No, Saiyan Roll lo tenía este Goku Super Saiyan 4 nuevo. Ya digo, todavía estoy un poco de joven de Takone. Sí, sí que lo tiene. O sea, que también puede ser un buen amigo para él. Tienes Kamehameha, que lo perdería realmente el Goku Super Saiyan 4 este, ¿no? Sí que lo pierde. No está aquí el Super Saiyan 4 Full Power. Pero bueno, que también, igualmente, pues sacaría bastante, bastante buen resultado. Punto negativo de esta carta, o positivo, también depende de cómo se vea, pues que se transforma, ¿no? Y eso, pues, puede beneficiarte o perjudicarte, depende de lo que estés buscando. Luego también es Drunks, que es una carta antiguísima, antiguísima. Pero que a los tipos STR les data que defensa más 25%. Y bueno, pues oye, si vas a llevar un equipo Super STR, pues te puede funcionar bien. En Ibris, hayan no tanto. Espero que algún día le hagan algún Awakened, que se lo merece este Super Saiyan 2 Drunks. Y que le hagan una pasiva de Ki de ataque y defensa. Y rompería muy bien en Ibrisayan. Pasaría a ser genial. Y ya digo, es que tampoco es que pegue tan mal este personaje. Tampoco pega tan bien. Solo tiene un Supreme Damage. Pero oye, que podría estar muy bien. Y aparte, se aumenta su ataque por varios turnos. Jovemos, pues hay un montón. Quería hablar también de Jace. Jace es una carta... Bueno, espérate que se me ha puesto aquí. Pues vamos a buscarlo ahora aquí. No sé si puedo ver esto. Y ponemos aquí Heize, ¿no? O Giniu Force. A ver si Jace... Aquí la desambiguación. Jace, aparte de ser un support, ¿de acuerdo? Ya que da los Extreme Class Arise, ¿no? O sea, los tipos Extreme. Ki más 2 y ataque más 20%. Tiene una habilidad única. Nadie en el juego la tiene de momento. Que yo sepa. Y que yo calla. En principio creo que es el único personaje que lo tiene. Y es que es capaz de ver el super ataque del enemigo. Lo hemos propuesto a prueba alguna vez. Hemos visto algún vídeo y demás. Que en cuanto él aparece en rotación. Aparecen unos trículos alrededor de las rotaciones del enemigo. Y cuando un trículo aparece en rojo es que en ese punto nos va a hacer el super ataque. Por lo cual nos ayuda a poner, a distribuir nuestra rotación. En modo de que el super ataque cuando va a venir, cuando no va a venir. Si tienes que poner un tanque, si no, si alguien que resista o no. Entonces está muy muy bien esta habilidad. Y creo que es eso, única, irrepetible. Y que se merece una mención en este top, ¿no? Yo digo, hay un montón de personajes más support. Podéis echarle un vistacillo a esta página. Podéis ver cada uno lo que hace en la tabla. Y demás. Os vas a llevar muchas sorpresas. Algunas muy positivas. Por ejemplo, en este trux no hemos hablado. Pero también funciona bien. Un 25% de ataque y defensa. Y luego creo que era Ki más, no sé cuánto. A este trux. Ki más 2 y ataque y defensa más 25%. Que para un super tech puede funcionar bien. Incluso para un hybrid saiyan donde dominan los tech y los str. Pues también podría entrar. Ya digo, o sea, son cartas que a lo mejor no usáis. No habéis prestado atención, pero ahí están. El Goku del torneo también. Hemos hablado también de Kami. Hemos hablado un montón de personajes. Ginyu LR también. Que por algún motivo aún no ha salido en la global. También es Ki más 3 y ataque más 7767 para todos los aliados. A ver si le mejorará la pasiva. Si algún día viene la global. Si algún día viene el battlefield. Que espero que sea pronto. Y hay un montón de personajes más. De acuerdo. Que pueden hacer esto. Los podéis revisar vosotros mismos. Perdón. Mi primer SSR, por favor. Que también lo hacía un 30% de ataque. Si no recuerdo mal. Si solo ataque. Cuando tienes más de 30% de vida. Y también quería hablar de los personajes de Baba. Que no he dicho nada. Los personajes de Baba son cartas bastante, bastante curiosas. Y a ver si soy capaz de poner aquí Krilin. Para que lo veamos. Y aquí está. Krilin es un personajazo. Y generalmente todos los de Baba. Todos los 5 de Baba. Pues aquí se llaman Krilin. Master Roshi, Dabra y Nappa. Que los podéis conseguir en Baba. Los podéis hacer en la weekend con las medallas y demás. Tiene un ki más 2 a los tipos tech. Y luego una alta probabilidad. De una great chance. No una alta, altísima. Una muy buena probabilidad. De ataque y defensa más 100%. Por lo cual nos están dando support de ki. Nos están dando una buena probabilidad. Para atacar y defender un poquito mejor. Y además eso. Es que son free to play. O sea que estas cartas. No las perdáis nunca de vista. Son relativamente fácilmente conseguibles. ¿Vale? Podéis coger por gemas verdes. Comprar al Goku o al Piccolo o al Gohan. De la tienda de Baba. Por 100 gemas verdes. Lo vendéis. Os dan 10.000 puntos. Sin que os lo hacéis con alguien que nos lo dan 15.000. O sea que aunque vendáis 2 o 3. Ya tenéis un personaje de estos. Por 200, 300 gemas verdes. Y alguno más por ahí. Algunos SRs que están por ahí. Que podéis vender también. Relativamente fácil de conseguir estos personajes. Y también nos pueden ayudar bastante con support. Hay una lista muy extensa. Hay también con super ataque. O sea que cuando hacen super ataque. También son capaces de aumentar y de dar. Un X% de ataque. Como por ejemplo QLR. También estaba. Y no aparece por aquí curiosamente. Black LR. Black Rosé perdón. También hacía algo así. Por ejemplo Black Rosé daba un Ki más 3. Vamos a poner aquí Black. Si podía ser. Pues Goku. Vamos a poner Goku Black. Goku Black. No. Pongo Zamasu. Vale. Zamasu me vale. Goku Black. Tanto este como este. Como el agilidad. Ambos tienen esa pasiva de Ki más 3. A todos los aliados. ¿Vale? A los stream class Alice. Ki más 3. Y a parte de defensa más 50%. O a los stream class Ki más 3. O sea hay otros supports. Como por ejemplo. Estas stream class Ki más 3. Hay otros supports. O sea hay muchos más. Hemos visto prácticamente los más importantes de todo. De todo. De toda la serie. ¿No? De todo el juego. Hay muchísimos más por supuesto. Podéis echarles un vistacillo vosotros mismos. Y ver. Pues oye. Pues este me interesa. Este no. También con el tremor de los BAPA. ¿No? ¿Cuál me compro? Realmente son unidades para rellenar el hueco que os falta. ¿No? Si os falta una agilidad. Comprar algo que se llama. Si os falta un STR. Comprar al Master Roshi. ¿No? Básicamente. Y nada. Sabias. Pues espero que este vídeo de supports. Os esté haciendo una ayuda. Ya digo que para mí. En lo personal. Me parece que tiene que haber al menos un support. Por cada equipo. Pero eso es una opinión personal. Hay gente que no le gustan los supports. Hay gente que le encantan. Y pone tres supports. Por equipo. Y así. Poner a uno en cada rotación. Que también es factible. ¿Por qué no? Es una opción. Es muy viable también. Y así siempre tienes a alguien. Aportando ataque a todos tus aliados. Es otra opción. ¿Vale? Cada uno pues juega como quiere. Y por eso estamos haciendo esta guía. ¿No? Para daros a conocer. Qué personajes hacen. Qué cosa. Cuáles habilidades os gustan más a vosotros. Y qué es lo que vais a querer llevar. Hacia el final. Que estamos muy cerquita de completar todas las habilidades ya. Y de poder formar vuestro equipo perfectamente. Pues nada. Y ya nos con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis vuestro like. Que os suscribáis para más. Y nos vemos en los próximos. Hasta luego.